¿Viste un delito electoral? Así puedes denunciarlo. En primera instancia, está disponible la línea de emergencias 911 y servirá además para dar cuenta de cualquier incidente que sea registrado en el llamado a urnas. De forma personal, se puede acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el Boulevard Valle de San Javier 511 en Valle de San Javier, en Pachuca. También se puede ir a la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo más cercana a tu domicilio. Asimismo, fue habilitada la línea 771-7179000 en las extensiones 2083 y 2078. De igual forma, existe el correo institucional asuntoselectorales.hidalgo.gov.mx, así como los números del FEDETEL 800-833-7233 o Procuratel 800-912-1314. La última opción es buscar en tu Store la aplicación móvil App Fiscalía Electoral, tanto para sistemas Android como iOS de Apple.